Y hay más información del Congreso Nacional. Claro que tiene que ver con una buena noticia, la presencia del CEDRONAR, su titular, allí en el Congreso. ¿Cómo fue los detalles, Fernando? Alejandro, dos horas de reunión en las comisiones respectivas de la Cámara de Senadores. Juan Carlos Molina, el titular del CEDRONAR, estuvo analizando junto con los senadores nacionales un proyecto de ley que ya viene con la sanción de la Cámara de Diputados que tiene que ver con la prevención de adicciones y el compromiso de los legisladores, porque hay dictamen ya sobre esta iniciativa, de analizarlo, tratarlo, de convertirlo en ley la próxima semana, el próximo día miércoles, con la sanción en el Senado Nacional. Conversamos con los protagonistas en el Senado y nos decían lo siguiente. Y es una ley, así como su nombre lo indica, integral, porque te habla desde el punto de vista de la prevención, en donde se van a tener que instalar los centros de prevención en los distintos lugares del país, que es absolutamente indispensable, y estos centros no solamente van a tener que recibir a quienes padezcan algún consumo problemático, sino salir a buscarlo y articular con las ONG que existan. Por otro lado, también está en el tema de la aplicación, lo estamos incorporando dentro del PMO y esto asegura que el tratamiento de los consumos problemáticos realmente sea universal y gratuito. Y la tercera es la inclusión. Entonces, en ese aspecto, quienes estén en una situación de vulnerabilidad y que hayan padecido alguno de estos problemas, van a tener que ser incluidos, tanto desde la faz educativa como laboral. Así que bueno, ahora esperemos que realmente se implemente debidamente y confiamos que así sea. Lo que viene a darle esta ley son esos lugares pequeños que necesitamos, diseminados por todo el territorio nacional, para poder darle una respuesta a esas familias que nos pidieron y que esto surge también de debates que venimos haciendo en el Congreso también. Con el debate que fue la despenalización en el 2011, surgió la posibilidad de crear espacios de atención en el territorio masivamente. Nos da herramientas y nos regula como Secretaría para trabajar el tema de la prevención. O sea, enmarca el proyecto que el otro día lanzó la Presidenta y que lo hizo con la deferencia de la cadena nacional. Después nos permite trabajar ámbitos que hoy no teníamos encuadrados, como el tema de la minoridad y el tema de adicciones, el tema de las casas terapéuticas o los efectores que tratan esta temática. Nos permite trabajar las cooperativas y el mundo del trabajo, meternos en la ayuda a los gremios y la problemática de adicción. O sea, nos abre bastante el juego y nos enmarca también bastante de cómo tenemos que trabajar. Gracias.